La desesperanza vuelve a embargar a los venezolanos. La comunidad que se ha refugiado en Florida tras huir de la crisis rechaza los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que fue reelecto sin mayor sorpresa Nicolás Maduro, en un proceso considerado fraudulento e ilegítimo por la comunidad internacional. Fuera de Venezuela y en Venezuela todo el mundo debe estar muy triste por el abuso que está cometiendo esta gente, porque es un abuso. No hay comida, no hay medicina, es muy triste. La gente muere todos los días y no hay medicinas. Los gobiernos de Estados Unidos, España y de al menos otros 12 países de Latinoamérica representados en el Grupo de Lima condenaron los comicios y anunciaron que sancionarán al gobierno de Venezuela hasta que éste vuelva a la democracia. Así lo destacó en un comunicado el presidente Donald Trump tras firmar una nueva orden ejecutiva que impone severas medidas económicas a Venezuela. Para salir del problema de Venezuela lo tenemos que hacer nosotros mismos. Sí confío en el apoyo internacional, pero no son ellos los que nos van a sacar del problema. Con más de 6 millones de votos, Maduro ha sido reelecto para un segundo periodo con la más alta extensión que se ha registrado en la historia democrática de Venezuela desde 1958. Las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto a Venezuela una vez que se han realizado las elecciones presidenciales consideradas de manera fraudulenta son apenas una parte de una larga lista de medidas que se vaticinan en las próximas semanas, esto en rechazo a lo que muchos han considerado una farsa electoral. Desde Miami, Florida, María José Martínez, Cierre de Edición.